hola amigos como están ojalá que están teniendo un súper día hoy tengo una noticia súper feliz bueno estoy dos dos noticias dos noticias que me hace muy feliz el día de hoy y vamos a tocar las dos noticias normalmente solo hago una noticia por video pero vamos a tocar las dos noticias el día de hoy miren número uno número uno ya inauguraron mira amigos ya inauguraron el feri el feri dice presidente naiv bukele y pueblo salvadoreño hemos dado por inaugurado la instalación del sistema y procesos en el puerto la unión para dar inicio por parte del salvador el sistema multimodal del feri costa rica ha dado grandes avances y dentro de poco iniciaremos operación amigos este feri va a ir del salvador a costa rica y viceversa y yo quiero ser de los primeros yo me quiero sentar en ese feri amigos yo quiero ser de los primeros para usar ese feri dos países que yo amo con todo mi corazón que wow salvador le tengo un aprecio un no sé qué rollo con el salvador que se me ha metido en el cerebro bueno gracias naiv bukele ok gracias a él pero por él yo he venido a conocer un montón de salvadoreños y que gente más maravilloso y entonces le tengo un gran aprecio y costa rica el país donde yo nací imagínese yo voy a poder visitar el salvador me monté un feri y disfruto el mar y ahí está que yo me encanta el mar también aunque no creo que mi esposa se montaría porque ella le da mucho miedo el mar aunque ha tomado un par de cruceros conmigo tal vez tal vez la puedo convencer es que no me deja ir ningún lado solo no no ella es muy estricta me me tiene me tiene me tiene agarrado en la casa no es media broma pero bueno no es tanta broma no pero si yo quiero ser de los primeros para imagínese yo poder ir filmar grabar hay sería algo maravilloso pero bueno la situación es que ya está inaugurado y hay que ver la fecha de inauguración no sé cuándo va a ser yo voy a estar al tanto con las noticias y yo le voy a avisar cuando ya sepamos la fecha ahora quiero advertirle algo a los costarricenses cuando yo primero hablé sobre este tema hace unas semanas atrás cuando estaban anunciando que esto era posible yo recibí algunas algunas mensajes de costarricenses que no me gustó para nada mire yo soy tico y no me gustó para nada y quiero decirles si hay costarricenses que me están viendo en este momento dejen de decir estupideces que lo que el salvador va a hacer es mandar los delincuentes para para costa rica mira cosas así eso eso ya es una mentalidad totalmente atrasado y yo no los quiero escuchar y yo tengo el derecho de hablarte directamente porque yo soy tico me entienden este es un progreso inmenso para unir dos países porque sabemos que costa rica es un país que ha triunfado increíblemente con el turismo y esto lo que va a hacer es unir dos países y el turismo sabemos que trae mucha o mucho mucho para el país en cuestión económicamente y cómo se ve para el mundo entonces adelante estoy súper feliz la siguiente noticia es que bukele como dicen se apretó la faja se la amarró bien y dijo no yo no voy a aceptar lo que el congreso hizo con lo que es el voto exterior entonces él mandó un veto ahora no sabemos exactamente qué va a hacer el congreso puede ser que el congreso siga con sus rollos pero por lo menos bukele está mostrando que él no va simplemente aceptar y decir bueno ok ellos lo hicieron ellos quieren tratar de aplastar el voto exterior no él hizo una conferencia de prensa yo puse toda la conferencia en mi segundo canal si lo quieren ver y él dijo no no y vamos a escuchar algunas palabras que él dijo aquí felicia cristales dice es cierto nadie bukele tiene razón era de esperar que vetara el decreto del voto en el exterior es un engaño y todos lo sabemos seguimos donde nadie bukele dice los diputados están en obligación de legislar y cumplir con la constitución y con la sentencia de la sala y vamos a ver quién es esta sala la sala constitucional de la república de el salvador es que estos diputados no quieren que millones de personas de salvadoreños puedan votar porque saben que si todos votan están fuera ya sería otra mentalidad o un cambio grandísimo al sistema de gobierno dentro del salvador pero el problema es que hay personas y no sólo son políticos amigos yo he visto muchos vídeos donde hay personas lleno de ignorancia que piensan que sólo porque una persona viva fuera del país no tiene derecho de votar what what ok vamos a tratar de 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 ahí a la lógica a esto ok si una persona sale del salvador está viviendo en europa o estados unidos donde sea si ellos quieren digamos la gente de salvador el gobierno más que todo porque al gobierno le gusta la lana papa le gusta el dinero le gusta la plata entonces si quieren que estos salvadoreños trabajen duro uno dos tres trabajos al día si es necesario y que tomen una buena parte de su ganancia y que lo manden al salvador para levantar la economía para ayudar a sus familiares para introducir más dinero al salvador pero no pueden votar en las elecciones queremos tu dinero pero no tu voto queremos tu dinero y no tu voto mire todos los que están en contra de que de que se permita que los salvadoreños voten en el año dos mil veintiuno por los diputados y la alcaldía y bueno en el futuro por todo para que y que sea mucho más fácil con los votos electrónicos y todo ese rollo lo que están en contra ellos deben ponerse una camiseta que digan queremos tu dinero pero no queremos tu voto sí es sencillamente pero si hay personas amigos que piensan así y es triste queremos tu dinero pero no queremos tu voto seguimos leyendo presidente naiv bukele le devuelve vetado a la asamblea el decreto que contiene el voto en el exterior e insta a los diputados a que el elaboren un nuevo decreto que contemple el voto electrónico y elección de alcaldes y diputados para el año dos mil veintiuno entonces mira amigos si por equis razón no pasa digamos no se puede hacer yo lo que quiero es que sepan que bukele hizo todo lo posible todo en su poder para hacerlo y la única solución que hay para arreglarlo es que salvadoreños vengan de estados unidos o europa o donde sea a votar digamos que empiecen a ahorrar su dinero para que para esas fechas regresen al salvador para votar y si no pueden los que están en el salvador hay que ser unidos y hay que ver quiénes son los enemigos de la constitución los enemigos de la libertad hay que ver quiénes son estas personas que no consideran a los salvadoreños fuera del país como salvadoreños y con su voto usted les puede decir con una sonrisa en la cara con gran felicidad hasta la vista baby paz amigos los quiero a todos bye bye